Hola a todas y a todos, mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos galeones, cañones y doblones. Y os vamos a enseñar una partida completa a este juego. Así que bueno, lo primero que tenemos aquí es a Dani. Buenas. Y tenemos a Guille. Buenas. Y decir que vamos a jugar al escenario introductorio un poquito más de gracia. Así que bueno, escenario introductorio que aquí nos dicen como empezamos, que se llama Buenos Días, señor Norrington. Y empezamos con una gesta, una aventura, que es la siguiente, que dice que son barcos mercantes indefensos. Aquí detrás viene un poquito de introducción que dice, barco a la vista, grita desde la copa, desde la copa uno de tus marineros. Alcanzando a ver tres barcos en el horizonte, que van a ser los tres barcos que teníamos por aquí, que son estos. Y dice, dos de ellos son balandros, son balandras mercaderes, pero uno de ellos está equipado con unos cañones. Con unos cuantos cañones, no importa, los abordaremos igualmente. Tenemos aquí reglas especiales, que está explicada detrás y es lo interesante que dice, los dos barcos son oponentes más débiles y el dado amarillo es el más fuerte. Que sepáis que el dado amarillo va a ser el más fuerte. Obviamente se ve por el número de que sale y tal. Dice, si estos dos dados obtienen huir, huirán de ti. Están asustados, o sea, se alejarán. El movimiento es una de las acciones que el barco no jugador puede realizar durante la partida. Cuando un barco realiza un movimiento, el dado se moverá a una distancia de un alcance largo. En este escenario, los mercantes tratan de huir del combate y deberán alejarse de los barcos de los jugadores. O sea, van a intentar separarse de nosotros. Después de la batalla, tus hombres querrán gastar el botín en el puerto. Realiza una visita al puerto. Bueno, pues así nos dicen que después de esto vamos a hacer una visita al puerto. Voy a ser yo el jugador... Bueno, aquí hay dinero para ir por medio. Voy a ser yo el jugador inicial o el capitán en la primera ronda. Después pasaremos esto para la siguiente. Y pues nada, empiezo yo diciendo cuántos barcos voy a mandar. Yo mando a mis cuatro barcos. Yo voy a mandar los cuatro también. Los cuatro también. Y también los cuatro, obviamente. Pues dejamos caer sin lanzar. Al principio pues no hay ninguna colocación especial ni nada. Luego puede ser que aumente. Y listo. Pues aquí vemos... A ver cómo ha salido la cosa. Pues aquí tengo yo una cerquita también. Y luego allí tengo... Aquella está muy lejos de mí. Allí está bien guille. Y aquí pues lo tengo complicado. Bueno, pues empiezo yo. Y lo que voy a hacer para asegurarme este por lo menos. Porque estoy viendo yo que aquí te puedes acercar tú más rápido. Voy a poner este aquí. Y lo acerco este a pegarlo al barco. Ya lo dejo pegado. ¿Y esta gente cuando se mueve? Y me gasto uno de estos. Vale. No, perdón, perdón. Efectivamente, efectivamente. Tienes razón. Se mueve primero él. ¿Vale? Que lo que va a hacer él es alejarse de la batalla, obviamente. Así que se va a mover a distancia de... Vamos a poner una carta mejor, que es más fácil. Y muévelo hasta que se aleje de ustedes. Al final de todo. Ahí está. Es una tontería porque siempre se va a resolver los más cercanos y tal. Pero bueno. Así lo que puede hacer es que fastidie bastante. A ver. Creo que se ve... Ahora sí que lo veis bien. Que enfoque desde arriba. Vale, perfecto. Pues ahora sí que sí. Yo he hecho el movimiento. Que esto se pegaba aquí, ¿vale? Y le toca a Dani. Yo tengo dos opciones. O pegarme aquel. Ah, y gasto mi vela, obviamente. O pegarme aquel. Claro. Que me pegaría porque estaba al lado. Sí. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo demás que llega siempre así. O me pegó a este. Claro, al final va a ser lo mismo. O sea... Va a dar igual, ¿no? Sí, va a dar lo mismo porque van a dar los mismos puntos y además pues... Vale. Y Guille, gasta tu vela. Vale. Ah, no lo hemos dicho pero hemos cogido... El objeto que hemos escogido de ventaja es la bodega, efectivamente. Que no le salía. Así que bueno. Guille. Vale. Gasta tu vela. Mi vela. Y te vas a acercar, ¿no? Y me acerco este a este. Sí, además bien visto porque este te lo vas a llevar tú. Porque a esta distancia tú estás más cerca que él, ¿sabes? Así que ese, aunque no te acerque, él se lo va a llevar de tu zona. Y efectivamente pues ese sin problema se pega. Ahí está. Y listo, pues esto queda así. Vamos a resolver la batalla. Primero empezamos pues con esta mismo. Que los dos abordamos este barco. Tú te quedas con este. Yo me quedo con uno cualquiera. Que vamos a poner por aquí. Guille se queda este barco. Que lo pone en el abordaje. Y este de aquí también se lo queda, Guille. Porque es el que está más cerca. Bueno, ¿qué número tiene aquí? Cero. Cero. Pues esto es un... Sí, es verdad. Es que es huida. Y eso también te lo llevas en el abordaje. Bueno, una corrección. Una corrección, perdón. Es que los barcos que están abordados son los que estaban pegados. Y los que estaban a distancia, que era este de aquí. Lo que se va es a la zona de hundido, ¿vale? Es como si hubiera pegado un cañonazo y demás. Aunque no tengamos cañones en el barco. Sí que contaría como si fueran cañones, ¿vale? Así que nada más. Pues ahora vamos a resolver lo que es la... Bueno, la parte de ganar la botina. Sí, esto ya lo podemos quitar del medio. ¿Vale? Vamos a poner para que veáis nuestros barcos. Ahí está, vedando los barcos. Un barquito y listo. Vale. Pues ahora sí que sí. Vamos a ver lo que pasa. Primero vamos a ir con los barcos que han sido hundidos. Los barcos que han sido hundidos se retiran de aquí y te dan monedas. En este caso, como es hundido uno, pues te llevas una monedita para ti. Nosotros no tenemos barco hundido, así que nada. Pero sí que tenemos barcos en abordado. Y tú también tenías uno en abordado, ¿no? Pues esto nos daba una moneda para cada uno. Y además puedes coger un material de aquí. Un tesorito. Que, bueno, pues tengo uno de estos que por ahora me lo voy a dejar aquí. Luego habrá que ver si nos interesa guardárnoslo, ¿no? Dar la vuelta. Bueno, mitad más. Y otro verde. Vale, pues. Y ahora, pues, vamos a pasar a lo que nos da la aventura. Que la aventura, pues, nos da cinco botines más. Empezando por mí, yo empiezo a coger botines. Cojo cinco de uno en uno. Vamos a una vela. Una velita. Tenemos otra vela. Me voy a quedar con la vela por aquí. Esto por aquí. Por ahora no quiero más vela. Muy bien. Esto por aquí. Llevo tres. Llevo cuatro. Bueno, pues, esta no la cojo. Y llevo esta de aquí. Bueno, pues, ni tan mal. Vale. ¿Vale? Sí. Pues, básicamente, esto es lo que no quiero, ¿vale? Esto se va a dar descarte. Ahora lo volveremos a poner dentro. Y este barco, por cierto, se va afuera. ¿Esto qué es? Esto es el... Comida, ¿no? Sí. Comida. Los quiero, los quiero. Muy bien. Una tabernita. ¿La tabernita que me daba? La taberna es la que te da los personajes. O sea, los aliados y tal. O sea, los marineros. Una velita. Esa vela viene muy bien. Y además, si consigues otra vela, ya puedes hacer las dos cosas. No, son dos. Una vela que te he hecho. Sí, claro. Pues, sí, claro. Puedes hacer también esto. Pues, sí. Joder, qué bien, maso. Madre mía, tú. Tengo muchas cositas ahí. Nada más, nada más. La verdad es que sí. De lujo. ¿Tengo otro barril? Bueno, ni tan mal. Tienes que ponerle un barco. Si lo quieres, obviamente. Sí, claro. Con los dos barcos puedes coger... O sea, con los dos barris puedes coger uno de esos. Eso es dinero. No sé. Eso es con uno de dinero, básicamente. Es gratis. Otro de dinero. No. Bueno, ni tan mal, ¿eh? Recordad, con cinco de dinero podéis comprar ya un cuadro. Aunque hay aquí. Este no lo quiero. Vale, déjalo a un lado. Llevas tres, ¿no? Bueno, cuatro con este. Cuatro con este. Y cinco de dinero. Bien, eso está venido bien, muy bien. Muy bien. Pues listo. Solo devolvemos ahora adentro. Y vamos, pues vale. Pues ahora pasamos a la fase ya, como bien ha dicho esto, la fase de puerto. Y después pues iríamos con lo siguiente. Bueno, pues la fase de puerto, lo primero que hacemos es el intercambio. Esto es muy importante, que lo primero que se hace es el intercambio. Podemos intercambiar dos materiales cualquiera por uno. No. Así que yo sí. Yo sí. Obviamente me voy a cambiar estas dos por... Bueno, pues uno verde. Que lo que se hace es darle la vuelta a este y decir que es uno verde. ¿Listo? No os quería cambiar más ninguno, ¿no? No. Pues vamos a lo de la taberna. Lo de la taberna es pagando los tres, o sea, los dos verdes. Voy yo primero. Pago los dos verdes. Y puedes coger tres marineros y te quedas con uno, ¿vale? Uno, dos y tres. Y te quedas con uno. Además, no tiene pago ni nada. Y estos marineros pues tiene lo que pone aquí. Por ejemplo, este en alta mar, que es antes de venir aquí, puedes pagar barriles. Por así decirlo, para coger otro marinero. Esto viene muy bien porque puedes comprar antes de llegar incluso al puerto. Esto viene a... Este gastando dos, puedes comprar una pieza de galeón, dos velas, que es lo mismo. O sea, sin tener... Claro. Ten en cuenta que además las acciones solo se pueden hacer una vez. O sea, está limitado a hacerla una vez. Y este pues gastando dos de estos, pues una mejora. Me han salido los dos iguales. O sea, los tres iguales en sí. Así que voy a coger... Bueno, voy a coger el de la vela. Y me quedo el marinero de la vela. Esto se va a descarte. Voy a bajar esto por si era moca. Pasar a cualquier cosa. Puede ser que no se haya barajado bien o algo. Y listo. Ahora sí que sí. Toca a ti, Dani. Venga. Pues yo sí tengo. Tienes tres. Tienes dos también. Esto se va a... Dame tres cartitas. Coge tres cartas. Y Guille pues hace lo mismo, ¿vale? ¿No? Sí. Lo va a gastar aquí, ¿no? Obviamente no puede gastar este y este. Bueno, mientras que Guille coge... Sí. Vamos a contarla porque fue un... Vale. Son especiales. Hay dos especiales que dice... Gana dos puntos de victoria si tienes cuatro o más marineros al final de la partida. Este es para ganar puntos de victoria. Además, tres puntos de victoria adicionales si tienes más marineros que los demás jugadores. Perfecto. Y este de aquí es... Gana dos puntos de victoria si tienes al menos dos bodegas de carga, dos cañones y dos velas. Te tiene que comprar las dos cosas. Gana dos puntos de victoria. Y además ganas un punto de victoria adicional por cada pieza de galeón. Bodega, carga, cañones. O sea, ganas más puntos de victoria mientras más grande sea el resto. Y este es... Cuando compres una mejora, puedes gastar dos velas o bien gastar una de estos en lugar de gastar una vela y uno de estos. O sea, te saldría la mejora por dos velas o por uno de especias. ¿Y la mejora cuál es? Las mejoras son estas. Son las de los objetos especiales y tal. Pues también. Eso no viene nada más. Pero pasa claro. Este es para los de estos y este es para puntuaciones al final. Sí, me parece. Para ver. Yo creo que sí. Bueno, Guille tiene dos más en alta mar. Que es el de preparar todos tus cañones. Este está muy bien. Este en cada parte de alta mar puedes gastarlo para preparar todos tus cañones. O sea, si tienes cañones puedes prepararlos y volver a utilizarlos después. Esto viene muy bien para si vas comprando cañones, claro. Y este es que gastas un tesoro para robar dos. Y te quedas con, por ejemplo, el tesoro que no me... Si a mí me hubiera salido lo que me ha salido antes que eran dos velas, pues puedo gastar uno y coger dos y quedarme con el que quiera. Este no viene mal. Este viene muy bien. Y el especial es que ganas dos puntos de victoria más de... Si tienes más de cuatro mejoras, que son estas de aquí, que son bastante complejas, ganas cuatro puntos de victoria. O sea, dos puntos de victoria. Y además, tres puntos de victoria si tienes más mejoras que nadie. O sea, es por centrarte en mejora. O sea, para ir a mejora, ir a... Tienes que coger el que quieras. Bueno, cojo el de... Vale, el de los cañones. Vas ahí y entonces tienes que comprarte cañones, obviamente. Aquí me dice bonificación por contratar una mejora. Ah, efectivamente, pues nada, pues ya te llevas una mejora. Efectivamente, es esto. ¡Súpercañones! Bueno, pues vamos a buscar los súpercañones. De estos tienen alcance doble. Pues aquí tienes todos los súpercañones. ¿Dices todos mis de estos? Sí, ahora tus barcos, ¿vale? Cuando tú saques en un barco la cara esta, ¿vale? Tiene alcance doble. Vas a tener alcance doble. Alcance doble es a distancia de vela, ¿vale? Claro. Vale, perfecto. Y Guille, ¿has cogido ese, no? Vale, perfecto. Pues entonces vamos aquí ahora. Estamos en el artillero. Que no sé si gastar o esperar para las mejoras. Yo no voy a gastar. Claro, yo... Artillero es que este va a ser ahí. Artillero es esto. Comprar esto, esto o esto. Por una vela. ¿Por artillero? Sí, ¿no? Porque compro un cañón. ¿Va a comprar un cañón? Obviamente, es lo que te interesa. Yo voy a preguntar una cosita. ¿Esto? Sí. Mi habilidad. Yo puedo coger y decir, gasto este para una mejora y este para dos mejoras. No, no. Solo puedes comprar una vez. O... Por... Por... Cada vez que vamos al puerto. Vale. Te lo podrías mantener ahí, guardado en la bodega, si quieres, para... Solamente puedo coger una vez por ronda, ¿no? Pues si yo quiero un artillero, porque lo tengo aquí. Vale. El artillero que compras. Recordar las velas para mover, los cañones para disparar y que otro jugador no se lo lleve. Porque si lo hundes antes de que otro jugador lo hunda... Te lo llevas tú. Yo aquí tengo dos cañones, ¿no? Efectivamente. Bueno, es un cañón. Cuando tú lo gastas, le das la vuelta, ¿vale? Es un cañón solo. Es un cañón, sí. Lo que pasa es que tienes un cañón extra, además. Y además tiene el extra este de que llegas a dos de distancia. Es un cañón, pero que llegamos. Ahí está. Perfecto. Pues ya tengo un cañón. Ya tengo un de esto. Y ya tengo una vela, ¿verdad? Lo tengo... Sí, claro. Bueno, hombre, es para mejorar. Pues teniendo cuenta que si te compras otra vela, te puedes mover dos veces. Claro. Nosotros... Dos... Nosotros podríamos vernos, o el mismo barco dos veces si quieres, o cosa sea. Venga, sí, pues yo quiero una velita. ¿No es verdad? Vale, pues por una de vela que tiene por aquí, ¿no? Sí, ya la he soltado. Y por aquí. Esta vela, por cierto, es de las mías. Guillén, ¿tú habías cogido el cañón, no? Vale, perfecto. Pues entonces vamos por aquí. Yo voy a gastar mi vela y mi... De hecho, para comprarme una mejora, que lo mismo, robas tres y te quedas con una. Voy a barajar para que no haya trampa en el cartón. Y lo mismo. Uno, dos y tres. Y coge tu tres también. Sí. Que tú harás lo mismo, ¿no? Sí, correcto. ¿Vas a gastar eso o vas a gastar solo una cosa? ¿Cómo con una cosa? O sea, puedes gastar por tu personaje, puedes gastar solo... Ah, es lo que te preguntaba antes. Vale, venga, sí. Y esto te lo puedes guardar ahí, si quieres. Claro, si te lo guardas ahí, ten en cuenta que luego vas a tener desocupado. ¿Y dónde lo puedo guardar? Ahí o en un barco. Donde tú quieras. También te puede decir que te haya salido una bolsa de carga. Claro, voy a gastar uno de esas. Súper velas. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues esto no me gusta ninguna de las dos. Pero bueno. Voy a coger las turbinas. No, voy a coger mejor la cofa. Que está muy gracioso porque esto se lo ponen aquí. Y queda como... Queda como que está mirando también, ¿sabes? Y esto lo que me permite a mí es realizar una acción. A tu lección antes que es un barco enemigo. O sea, antes que usted juguéis, yo realizo la acción... Mira, aconsejame porque yo nunca he jugado a este. Este no le veo yo mucho sentido. Bueno, este no viene mal. Este es para ganar puntos. Ganas tres puntos de victoria en la final de partida. O sea, esto es muy bien. Y este es que... Tu barco puede moverse hasta una distancia máxima de tres de alcanzar. Como verías... Moverías dos y después un alcance de cañón. Está muy bien. Y este es que no puede ser el objetivo de una explosión. Cuidado, ¿eh? Que los barcos después pueden atacar a los enemigos, ¿eh? Y los enemigos hunden de nuestros barcos, ¿eh? Nos destrozan a nuestros barcos. Y si nos destrozan a un barco nuestro, perdemos botines y cosas así. Y habría que pagar y demás, ¿eh? Cuidado con eso. Sí, ¿no? Sí. O sea, lo que queráis. En las velas. Las velas, obviamente. Sí, los tres puntos visorios, ¿no? Bueno, pues... Y las velas, pues, aquí las tienen. Creo que son por aquí y aquí están. Y esto actualiza como una vela. Efectivamente. Tiene un montón de velas ahí, ¿no? Bueno, pues, retiramos nuestros barcos de aquí. Y vamos a poner... Ah, verdad, verdad. Si te lo ves, queda esto. Sí, sí, cierto, cierto, cierto. Puedes vender ahí, tú. Sí, sí. Bueno, pues, ahí puedes reducir. Sí, cambias esto. Cambias esto. Que te dan dos monedas. Pues, muy bien. Y puedes comprar. No tienes para comprar, ¿no? ¿Con la moneda esta qué puedo comprar? Sí, un cuadro, pero vale cinco monedas, así que... Vale. Te tienes que esperar uno más. Ahora sí que sí. Vamos a poner esto por aquí. Esto para acá. Ahí se ve. Sí, yo creo que se ve ahora bien. ¿Y ahora tiraría yo? Eh, sí. Ahora tú eres el capitán, ¿vale? No, pero vamos a leer el primero de la aventura. Y vamos a empezar la aventura. ¿La lees tú? ¿Quieres leerla tú? Venga, perfecto. Dale caña. Vale, dice mercaderes de especias. Se rumorea que han contratado protección. Ah, preparáis todas vuestras velas y demás, ¿eh? Eso sí. Son dos dados verdes y uno rojo. El rojo hay que tener cuidado porque el rojo ya es más fuerte. Claro. Eh, te dice... Dale, la voy así, buena. Vale. Venga, pero respete que no veo bien. Dice, han pasado tres semanas desde el último asalto al barco, mercantiles y a la tripulación estan quieta. Se está acabando el ron. Es un problemón. Aquí hay un problemón. Totalmente. Somos piratas. Sabes que se aproximan transportes de especias, pero esta vez los mercaderes han contratado una escolta. Vale. Que ha dado rojo. Y si los dados rojos son los oponentes más fuertes en estas aventuras. Así que ten cuidado. En esta aventura los barcos NJ, los jugadores, o sea, estos, pueden rendirse. Vale. Los barcos que se rindan te darán más botín, pero no te proporcionarán monedas. Vale. Perfecto. Algunos barcos transportan botín adicional. Estos mercaderes están transportando especias. Cuando robes una ficha de especias podrás robar más fichas de botín. Uuuuuh, o sea, que puedes hacer un combo de seguir robando especias, seguir robando especias y demás. Perfecto. Las especias son las rojas. Las especias son las rojas, efectivamente. Y eso te da la oportunidad de volver a robar más especias, ¿vale? Con una bodega de carga a rebosar de especias atracas en una pequeña isla para vivir una locura, una aventura. Luego hay una aventura loca que está muy bien. Después de esta aventura, en lugar de realizar una visita al puerto, continúa con la carta de aventura de fiesta en el puerto. Está aquí, está ya ordenada y demás, así que sin problema. Entonces, ¿qué significa este tipo de lógica? Vale, mira, a ver. Si sale lo de los cañones estos es un 3. Estos nos dan 4 botines al final, ¿vale? Y además, pues, lo de rendición es que, pues, si lo hundimos, nos dan, hemos dicho que es lo que nos daban, recibimos más botines. O sea, recibimos uno extra de botín, ¿vale? Si hundimos un barco que esté con las velas, esto que sale con el icono este de aquí, del barquito y tal, nos dará un botín adicional, ¿vale? Y además, recordad que si salen especias, ganamos un botín adicional incluso, ¿vale? Aquí tienes mis cuatro barcos. Obviamente, aquí vamos a ir con todo. Y darle cañón. Recuerda, no tienes que tirarlo, sino que tienes que dejarlo caer, ¿eh? Sí, lo estoy mezclando bien aquí. Bien mezcladito. Vamos, Lio. Vale. 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 Pues, empiezas tú. Empiezo yo. Mira, este está aquí, ¿vale? Y tengo a los lados un cuatro y un cuatro. Pues, están de ventaja, totalmente. Además, este te lo van a hundir. Claro. Entonces, para que no me lo hunda, yo puedo hacer una cosa muy rica. Que es utilizar la supervela, ¿vale? Que se movería hasta tres. Sí. ¿Vale? ¿Dónde estás medido? Medidos aquí. Serían tres velas. Serían una. Sí, después es un movimiento de esto. Vale. Entonces, yo diría, mira, a ver. Sí, lo mueves hasta ahí. Y después lo mueves hasta aquí. No, no, son tres velas. A ver, te explico. En un momento, tu barco puede moverse hasta una distancia máxima de tres alcances largos. Ah, tres alcances largos. Pues, entonces, sí, mándalo para... Claro, entonces, este lo pego aquí. Básicamente. ¿No? Sí, sí. Y lo has gastado, ¿no? Correcto, le das la vuelta. Vale, perfecto. ¿Y ahora qué hago? Nada, le toca a Guille. Vale. ¿Puedo mirar un momento todo el tema de la cárcel? Sí. Siempre está para medir y tal, como queráis. Me podría pegar. Ajá. Prácticamente. Dejímilé. Vale, pues, tercería, las velas. Ajá. Vale. Y movería el cinco. Vale. Vale, para pegarlo, ¿no? Perfecto. Pues, yo, visto lo visto, voy a mover con mi vela. Voy a mover este aquí, que va a hacer con la distancia de esto, para salvarme el culo, por así decirlo, ¿vale? De que no me maten a los trabajos. Y todavía, los que tengan, siguen haciendo acciones, ¿qué puedan hacer? Que sigan haciéndolas. Vale. ¿Tú ya has sacado algún cañón o no? Uy, pero está muy lejos, tío. Este cañón no podría, podría dispararle si estuvieran cerca, ¿sabes? Sí. Pero es que no tenían nadie cerca, ¿no? Uf, qué gracioso. Yo me voy a mover este. ¿Yo puedo gastar dos velas o solamente una? No, solo puedes gastar una y después le toca la siguiente para que haga su siguiente acción. Gasto una vela y lo pongo ahí. Vale. Guille, ¿tienes alguna acción más para hacer? No, porque podría gastar un cañón. No puede mover. Sí, pero no tiene sentido ahí. No tiene sentido. Nada, yo no hago así en el mar. Sigue siendo tú. Yo sí. Yo voy a mover este barco. A ver, yo con esta habilidad del cañón, ¿vale? Y todos tus destos tienen alcance doble, que sería una carta, ¿cierto? Mira. Vale. Vale. Un cance. Efectivamente, los hundes. Gastando tus cañones. Un hundes, perfecto. Y ahora, y ahora, como me queda otra acción más, que tengas aquí otra velita, acerco este barco aquí. Bien, eso. Muy bien, o sea, te ha salido redonda, como diría yo. ¿No? Sí, 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 totalmente, vamos. Porque además, vamos a ir por cercanías, ¿vale? Aquí estáis los dos pegaditos. Pues tú lo habías pegado, ¿no? En sí, ¿no? Yo sí, yo estaba. Sí, tú también estabas pegado del todo, vamos, llegabas sin problema pegado. Así que los dos lleváis un barco, que lo abordáis, ¿vale? Va a la parte de abordaje. Tú te llevas otro más por ahí. Luego a este no lo abordas, pero sí que lo llevas a hundido. Y listo. Pues nada más. Esto lo quitamos. Bueno, no, no, porque ahora viene otra aventura. Otra aventurita, ¿no? Esto es cada uno que pique su barco. Y esto por aquí. Vale. Pues listo. No hemos perdido ningún barco, por lo menos, ¿vale? Para cuando nos hunden un barco... Uy, se ha cerrado. La batería está gozando. No, es bueno, sigue hablando, pero... Ah, vale, vale, perfecto. Me quedé... Había un problema y tal, creí que había un... De hecho, bueno, perfecto. Bueno, la cosa es que cuando nos hunden un barco, ¿vale? Os explico. Cuando hunde un barco, para poder recuperar el barco, tenemos que pagar con mercancía, ¿vale? Si no tenemos mercancía, no podríamos recuperar el barco ese que nos hundió, ¿vale? Así que, bueno, dicho esto, ahora sí que sí. No había ningún barco con efecto especial. Así que nos van a dar lo que nos den en la recompensa. Y vamos a empezar primero con los barcos que tengáis hundido. ¿Quién tiene barco hundido? Tú, ¿no? Yo tengo dos. Pues te da una moneda por uno y una moneda por otro. Y los barcos hundidos se van fuera. Nos das y listo. Y ahora por los barcos abordados. Que os da una moneda cada uno. La moneda para ti. Y además, pues, cogeis uno. Y recordad que si cogeis una especie, robáis otra más. No. Y no. Bueno, perfecto. Y ahora, pues, tienes que robar tú cuatro. De una en una. Y si robas una, tienes que robar una adicional. Recuerda. ¿De qué te he hecho? Sí, si queréis podemos quitarlo de mientras, pero... Bueno, pues tienes que robar una adicional. Pues tienes que robar otra adicional. Recuerda que tienes limitado espacio también. Sí, sí, sí. Ahora, esa es una, ¿vale? Esa es una. Dos. Tres. Y cuatro. Perfecto. ¿Sigue? Bueno, yo aquí hago mis... Y tú ya pones como tú quieras los barcos y demás. Vale. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Luego yo. Vamos allá. Tenemos uno. Tenemos dos. Tenemos tres, que robo otro adicional. Tenemos para robar otro adicional. Y tenemos cuatro. Bueno, pues, ni tan mal. Me voy a guardar una especie aquí. Me pongo esto aquí. Este aquí y este aquí. Y esto lo desgasto. Bueno, pues, sí. Lo voy a dejar así. Veis ya mis barcos. ¿Cómo están? Cuidado, otra pregunta. Sí, sí, sin problema, sin problema. Estabilidad no es para utilizar. No, esto es solo en el puerto. ¿Veis? Que está indicado aquí el icono de donde lo puedan utilizar. Ya no vamos al puerto. No, ahora tenemos una aventura especial que es de fiesta en el puerto, ¿vale? Que es antes del puerto. Así que esto lo ponemos aquí. Tú ya tienes guardado tu barco y todo, ¿no? Tu barco y todo. Perfecto. Sí, no, no pasa nada. Hay huecos sin problema. Estoy pensando aquí que me llevo. Vale. Tienes que escoger. Es si esto va afuera. Vale, tengo dos. No sé si tiene dos. Bueno, pues ahora viene la gracia. Y aquí es donde está lo divertido y lo que tenemos que decidir. Porque ahora viene una aventura, otra aventura más, ¿vale? Y hay que decidir qué es lo que hacemos. De fiesta en el puerto. ¿Quién dice que los piratas no se divierten? Y bueno, viene aquí lo que tenemos que hacer. Dice, tan pronto amarráis en el muelle de la tripulación, descarga el botín y ocupa la taberna en busca de una noche llena de diversión y apuesta. Las aventuras locales, a diferencia de las demás aventuras, están diseñadas estrictamente para pasar de lo bien. No utilizan ni mejoras, ni piezas, ni galeones, ni nada, ¿vale? Y ofrece una pequeña recompensa para que gane su pequeña competición. Por la mañana y con la tripulación protestando, embarcas de nuevo y te diriges a por rollar a gastar vuestra preciada fortuna. Realiza una visita al puerto tal y como se describe. Bueno, después de esto tenemos una visita al puerto, ¿vale? Y ahora lo que dice. Los jugadores tiran todos sus dados y suman sus cañones obtenidos. El jugador con el resultado total más bajo es eliminado y recibe una recompensa verde. Repite los anteriores pasos hasta que solo quede un jugador. Ese jugador recibe uno de dinero y además una de... a su elección. Es el que gane de los tres, ¿no? Efectivamente. ¿Quién empezamos? ¿Vamos a lanzar todos, no, o qué? Venga. Pero a la de tres, ¿vale? A la de tres, venga. Una, dos y tres. Bueno, pues... Vale, yo soy el que menos tiene, ¿no? A ver, yo tengo uno, dos... Sí. No, no, el que menos tiene soy yo. O sea, totalmente. Ustedes tenéis todos los dos. Así que yo soy eliminado al instante y recibo, pues, una recompensa verde. Que no me sirve de nada y la voy a dejar en el resto, ¿vale? O sea, yo no me voy a mantener como estaba. Así que... No, pues sí, es que no me interesa. O sea, es lo mejor. ¿Vamos? Y ahora entre ustedes dos a ver quién queda. Vamos a sacar cañones ahí. Una, dos y tres. Vale, yo tengo una. ¡Oh, Guille, tiene dos! Vale, pues tú te llevas un verde. ¿Lo quieres? No, porque tengo dos. Vale, pues... O sea, te tendría que asignar otro barco. Tendrías que quitar o quitas uno, guardarlo por eso y tal, ¿vale? Vale. Vale, pues Guille se lleva una moneda y además puedes coger el botín que quieras. ¿Quieres algún botín en especial o te quedas con lo que estás? Quiero un... Uno rojo, ¿no? Efectivamente. Y con ese rojo puedes coger otro, ¿no? No, estamos en otro evento ya distinto. Y esto otro. Vale, efectivamente. Pues aquí tienes uno rojo y ahora asigna los barcos como tú quieras, que es lo que te quieres quitar y demás. Bueno, te puedes dejar la moneda también, o sea, porque ya tienes bastante moneda. Mira, ahí está. Esto se vuelve. Y listo. Bueno, pues empezamos por el principio, por el... Sí, en la zona esta de aquí. Bueno, yo le puedo dar la vuelta a estas cosas. Sí, eso se... Bueno, da igual. Después y tal, pero si empezamos por ahí. Y mientras está... Vale, yo no tengo... Yo no voy a cambiar nada. ¿Tú vas a cambiar? No. Yo no. Tú tampoco. No. Vale, pues vamos a la taberna, ¿no? Sí, bueno, yo no tengo nada. Yo sí. Pues tú robas tres. Este... Esto porque están... Ah, la son de la huerta. Espérate. Ahora hazlo. Están los dos lo mismo. Es que había un problema con estas cartas y es que creo que... Están nuevas. Sí, son nuevas. Y claro, había un problemita ese y tal, pero bueno. Tenemos tres. Ahí tienes. Y, Guille, ¿tú también vas a entrar? Sí. Sí, ¿no? Pues uno, dos y tres para ti. Vamos a ir rapidito. Esto fuera. Recogemos. ¿Este qué es lo que hacía, Guille? Que preparan los cañones en medio del mar. ¿Puedes preparar el cañón? Para tirar doble, ¿no? Efectivamente. Para volver a lanzar. Efectivamente. Todos los cañones, además. O sea, si tuvieras más de un cañón, podrías prepararlo. Barba blanca. ¿Este qué hace? Este lo que hace es que en el reñidero, que es aquí, puedes gastar dos del mismo tipo para ganar dos de oro. O sea, si gastas dos del mismo tipo, puedes ganar. O sea, por ejemplo, las dos velas ganarías dos de oro. ¿Vale? Vale. Pues entonces me quedo con este. Que es preparar una vela. Este te va a quedar tú y los otros, pues... Sí, los otros dos que se han ido. Perfecto. Pues dicho. Vamos al astillero, Dani. ¿Vas a comprar algo? Yo quiero un... Luego no podrías comprar. Ah, sí, tú sí puedes comprar. Yo sí. Es verdad. Joder. Yo quiero un cañoncito. Está venido muy bien. ¿Un cañón? Sí. Yo voy a coger el de aquí, del almacén. Sí, si quieres un almacén, efectivamente. Aumentas tu tamaño. Sí, en plan de gastar que tengo aquí el almacén, gastarlo se puede, ¿no? Ah, sí, sí, claro, claro. Eso sí, sí. ¿Qué vas a querer entonces? Otra vela. Otra vela. Viene muy bien la vela. Vale, pues yo también voy a gastar... Gasto una vela para añadirme... O sea, gasto uno de tela, perdón, para añadirme un cañón. Dicho lo que me ha hecho Dani antes, voy a coger y voy a hacer la misma después. Si puedo. Vale, ¿en el taller yo sí? Sí, en el taller yo también voy a gastar esos dos. Bueno, primero Dani, uno, dos y tres para ti, Guille. Uno, dos y tres para ti y uno, dos y tres para mí. Y lo mismo. Esto va fuera todo. Tú, Dani, porque tú, tu personaje, recordemos que podía con una sola, podía coger la mejora. Y yo voy a coger... Aquí está. Voy a coger la gran Berta, que es un... Oh. Muy bueno, porque además dice que uno de tus cañones tiene alcance ilimitado. O sea, podría disparar de cualquier lado a cualquier barco. Ilimitado. Básicamente, ahora mi barco, voy a acercarlo para que veáis cómo ha quedado mi barco. Está aquí, os presento el barco del amor. Aquí veis, el barco del amor viene encargado con dos cañones para... Ahí lo veis. Y listo. Quiero que me explique un poco esta, porque no entiendo si cono. Esos son los marineros. Y eso es lo que te permite usar el marinero de otro jugador en tu turno. O sea, en la fase de aventura. Como si fuera tuyo. No viene más. Sí, se mueve un barco. No toca mover un barco. Y que todo esto tiene un cero. Tiene potencia seis. O sea, cuando sales en un cañón que te sale esto, es como si fuera un seis. Y realmente es un cero, ¿no? Claro. Efectivamente. Por eso esto es... No, no es un cero. Es dependiendo del número de cañones que tengas. Está aquí indicada la tabla, ¿vale? Que veis aquí la tabla. Dependiendo del número de cañones que haya. A ver si consigo que no haya la sombra. Por ejemplo, si tienes un cañón, sería cero. Si no tienes ninguno, sería dos puntos. Si tienes un cañón, son tres puntos. Si tienes dos cañones, son cuatro. Si tienes tres, son cinco. Y si tienes cuatro, son seis. Con eso serían siempre valor seis. Siempre valor seis. Efectivamente. Sí, porque utilizar... A ver, gastar dos de piezas... Sí, para comprar un aleón. Es una pieza de galeón, pero claro, en medio del mar. Aquí podría retomar la aceleración de esta, ¿no? Sí, una vez ella lo podría... Preparar una vela. Efectivamente. O preparar todos los cañones. Esta no es el mar. Es lo que es. Es que yo estoy... No sé. ¿Sabes cuál es el tagato para ti? Yo no sé. Te toca un arpón que todos tienen alcance largo. Tienen alcance largo. Sí, que eso está muy bien. Todos tus barcos tienen más uno de potencia de fuego o, o bien, uno de tus barcos ahora tiene potencia de fuego seis. Después tengo otro que es la bodega de ron. Puedes almacenar hasta cinco. Uy, eso es bueno, ¿eh? Eso es muy bueno. O sea, guardar cinco pisas de estas en de ron, eso aumenta bastante. Yo quiero eso. O sea, porque podrías tener muchas cargas de esto. Claro, también es verdad que te tiene que salir eso. Sí. Y también este es que todos tus barcos tienen más uno de potencia de fuego, o sea, que podrías llegar a siete, ¿vale? O uno de tus barcos ahora tiene potencia seis. O sea, que cuando hayan una pelea contra un barco que está muerto, tú a lo mejor podrías derrotarlo. Ahí depende también. ¿Eso o tiene más de alcance? O que tiene más de alcance de este cliente. Como tú quieras. Así que... Estoy en duda, estoy en duda. Pues este, de que tiene largo alcance. Vale. Tiene largo alcance, pues entonces puedes disparar a esta distancia, ¿vale? Sí. Tú, ahora. Y eso es el... Sí, esto va aquí arriba. ¿Y cómo es eso? A ver. Un arpón. Es un arponcillo que es este de aquí. Bueno, pues esto lo pone. Además, aumenta tu barco. Vale, pues listo. Bueno, el dejaría a Guille. Te paso la espada del poder. Te paso la espada del poder. Esto lo ponemos por aquí. Ah, perdón, perdón. Todavía no hemos terminado. Ah, es verdad. Siempre he falto la misma vez. Yo sí que voy a vender también, es verdad. Pues nada, uno de oro para cada uno. ¿Tú también tienes para vender? No, yo lo doy. Uno de oro para ti. Uno de oro para mí. No, que yo quite... Y además... Que yo me quite de oro. Es verdad, no sé. Yo me lo descaré. No, y ahora sí que vamos para aquí. Tú te vas a comprar... Vale, pues gastándote cinco, te compras un retrato. Anda, chico. Que lo puedes poner por el lado que te convenga. Para decorar el... Para decorar tu barco. El siguiente vale seis, ¿eh? Vale. Va aumentando en precio. También va aumentando en puntos, claro, obviamente. ¿Vale? Ok. Listo, ahora sí que sí, Guille. Empiezas tú. Vale. Tienes que ver la lectura primero. Va la de... A ver, ¿qué es esto por aquí? Aquí es una trampa. Madre mía. No se da bien, ¿eh? Es una trampa. Caray, se está volviendo más cuidadoso. Vale, que tiene un dado verde, un dado azul. Dale la vuelta. De acuerdo. Bueno, pues es... Esto sí lo dejamos fuera. Madre mía. Después de meses abordando con éxito, los barcos mercantes han empezado a llamar la atención. Algunos de estos barcos mercantes empiezan a jugar sucio. No es justo. El dado azul es un barco especial. Un barco que puede explotar. Uf, uf. Aquí cuidado, ¿eh? Porque aquí puedes hundirnos todos, ¿eh? Sí. Sí, sí. Además, cuidado con eso. Fija bien. Cuando un barco sufre una explosión, hundirá tantos barcos, NJ. Sí, no jugadores. Y barcos de jugador como el resultado mostrado en su dado. Efectivamente. La distancia no importa. Claro, los va destruyendo. Pero los barcos se unen en orden, comenzando por el más cercano y siguiendo hasta alcanzar el más lejano. Bueno, el barco que sufre la explosión también se retirará de la caja marítima. Madre mía. Bueno. Observa que el dado también tiene una calavera. Una calavera. Efectivamente, el dado azul, míralo, que tiene una calavera. Que sería... Aquí. Efectivamente, vemos que tienes una calavera aquí. Un resultado de calavera evita la explosión del barco. Vale. Los jugadores están a salvo. La trampa falla. Vale. O sea, si sale calavera, el barco, pues como que se queda así mecha y no pasa nada. Pero si sale, por ejemplo, esto... Pues cuatro barcos. Pues cuatro barcos van a empezar a hundirse. Sí. Los barcos en esta aventura también pueden huir. Cuando un barco realiza una huida, se retira de la caja marítima. Se quita. Antes de que se resuelvan las demás acciones de los barcos en EJ. Ahí está. Primero van las huidas y después van los explotantes. Vale. Vale. Es la gracia. Vale. Estos malditos mercaderes nos la han querido jugar. Habían preparado una bomba mientras trataban de escabullirse. Normal. Si estamos abordando otro rato barcos de hecho... Ah, por cierto, yo me he quedado con uno de estos. Lo tengo en la bodega. En tu camino hacia el puerto os atacan. Vale. También nos van a atacar después. Continúa con la aventura, la persecución de la armada y nos realice una visita al puerto todavía. Pues aquí tenemos la siguiente que va a ser una persecución de la armada que ya empieza a complicarse. Y nada, pues muy bien. Pues ahí estamos. Así que señores, pues vamos a decir cuántos barcos vamos a asignar. Yo mando uno. Yo voy a mandar uno. Toma. Estoy... Yo voy a mandar uno porque no me la quiero jugar. Si me hunde un barco, que me hunde uno. No me hunde cuatro, ¿sabes? Que como te hundan los cuatro... Cuidado, ¿eh? Así que... Yo dos. Uno. ¿Vale? Tiro. Uy, Guillén. Me ha dejado... Bueno, me ha dejado bien, ¿verdad? No se va. ¿Vale? ¿A qué le explota, no? ¿A qué va a matar? Va a matar unos cuantos, ¿eh? A tres. Ostras. Pues empezamos primero con las acciones de los barcos, los jugadores, ¿vale? Este barco dice que se aleja, ¿no? Que se escapa, ¿no? ¿Ese barco se aleja? Sí, o sea, este barco decía que era huida, ¿verdad? Que ya le he dicho. Efectivamente, era huida que dice los... Los barcos en esta aventura también pueden huir. Cuando un barco huida, se retira de la caja marítima. O sea, este barco se va afuera. O sea, encima fastidia bastante. Por tanto, solo queda esto, que es un tres. Pero... Ostras. A ver, y habrá que ver esto con que tres barcos hunden, ¿no? A ver, estos dos están claros que están fuera, ¿no? Bueno, espérate. Pues te miremos, ¿no? No, no, no. Va primero a resolver las acciones de los barcos en los jugadores. Antes de ponernos otros a hacer nada, van los barcos en los jugadores. Esa es la cosa, ¿sabes? Así que este y este están fuera. Estos van a vuestra zona de hundido, ¿vale? Tiene que ir a vuestra zona de hundido. Está abajo, ¿no? Y ahora habrá que ver entre estos dos barcos quién está más cerca. Venga. Vale, ponemos desde aquí... Tú estás hundadito. Y tú vas a que no. Y yo estoy un pelín más no cerca que tú. Más no cerca, ¿no? Sí, más no cerca. Bueno, pues entonces me hunde a mí. Esto va a la parte mía de hundido. Y este barco se va afuera. Y nada, pues lo que queda ahí es, Dani, ¿vale? ¿Cuánto tienes? Un seis. Vale, entonces sí, hundes este barco, ¿vale? Y este va a la zona de hundido. Y solo quedado vivo él, pero de milagro, vamos. Y lo peor de todo, pues que hay que pagar... O sea, primero recibimos los botines. Empieza Guille recibiendo botín. Ese es el ladito que si hubiera salido caladera no hubiera explotado el barco. Uno. Sí, 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 tienes que robar cuatro. Ah, espérate. No, no, tenéis barcos hundidos. Es verdad, tú tienes un barco hundido, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, si tienes un barco hundido... Tú no, no. Tú. O sea, este tiene que ir aquí. Efectivamente, aquí. Vea dónde está la zona de vuestro barco. Es verdad que yo no puedo saber. Y tú sí que tienes un barco hundido, que esto lo tienes que descartar y ganas una moneda. Que por lo menos sí. Vale, y ahora sí que sí. Tienes que robar botines, ¿vale? Has robado uno, ¿no? Sí. Primero va robando botines, ¿vale? Primero va robando botines. Pero hay esto, ¿no? Sí, porque quiere... Pero a mí es único barco hundido. No sé, se me ha colado. Se me ha colado. Vale, otro. Está bien. Tres. Otra moneda. Porque se me están colando las monedas ahí. No sé. ¿Alguien me falta moneda? Uno, dos, tres. Y... Perfecto. Voy yo, ¿no? No, no, Peter. Tengo cogido otro. ¿Por qué? Porque está colado dos monedas. Sí, sí. Pero son cuatro barcos. Ah, bueno, bueno, bueno. Son cuatro botines, ¿eh? Bueno, ¿otra moneda? ¿Pero qué se me ha ido por ahí? No sé, no sé. Se me habrán colado. En algún momento se me ha tenido como colado las monedas. No sé por qué. Y además estoy notando otra, ¿eh? O sea, estoy notando otra. Sí, hay unas plantas, ¿no? Bueno, ahora las quito. Madre mía. Se han colado ahí cuatro monedas ahí. No puede que la de les que compro el cofre. Puede ser. Ahí tengo esta. Una. Tengo dos. Tengo tres. Y tengo cuatro. Vale. Y ahora ves, mira. Yo tengo que... Bueno, hay que pagar ahora con botín. Hay que pagar para... Tú y yo. O sea, nosotros vamos a tener que pagar para los barcos que nos han hundido, ¿vale? Uno de estos botines van a tener que pagarlo para pagar nuestro barco. Así que yo voy a pagar esto. Sí, yo también. Para el barco que está hundido, ¿vale? Sí, yo también. Esto de aquí. Yo también lo pago esto. Vale. Y ahora yo tengo mi efecto de mi marinero que dice, puede gastar dos velas para coger una pieza de galeón. Así que gasto las dos velas y cojo una pieza de galeón. Que voy a coger una vela más. ¿Y ahora yo te puedo copiar la EF? Sí, tienes el EF de copiar, sí. Sí, utiliza uno de... Pero necesitas dos velas. Necesitas dos velas. No tienes dos velas. Ah, vale. Claro. Si tuviera dos velas, sí. Si no, no. Vale, pues listo. Y ahora yo asigno esto aquí, ¿vale? Y me quedan todavía en mi... Bueno, los barcos que habíamos... Los recuperamos, ¿eh? Los barcos se vuelven a la vida. Y pues lo que queráis, pues tenéis la bodega, ¿eh? Recordad que tenéis la bodega. Sobrando. Ahí está, básicamente. Bueno, pues vamos con la siguiente aventura. Que esto va aquí. Esto va para acá. Y vamos con la siguiente aventura que está aquí. Guille procede a leer que nos han tendido una trampa. O sea, nos han tendido una moscada, creo que es. La persecución de la armada. Uf. Esa sucia rata de centenía. De centina. Centina. Centina han alertado a la armada. Bueno. Vale. La armada os persigue mientras os dirigís al puerto. Es hora de luchar o de huir. Esta es tu aventura más difícil hasta el momento. Y debes estar preparado. Si envías un barco con botín almacenado a la aventura, deberás descartar la ficha de botín que transportas. Ahí está. Recuerda que no estás obligado a participar en la aventura. Puedes huir hacia el puerto, pero no ganarás ni... Ni dinero, ni botín. Exacto. Los barcos de la armada son resistentes y utilizas la acción andanada. Una andanada hunde al barco del jugador más cercano, ignorando su potencia de fuego y las distancias que le separan. Huye de esos malditos barcos de la armada y te dirige hacia el puerto. Vale. Es hora de gastar el botín. Bueno, pues ahí está. Toma, Guille, si sale esto, es andanada, ¿vale? Eso que te mata de guisar. Andanada es que hundes a un barco el marco más cercano, efectivamente. Bueno, pues yo voy ahí con mis tres barquitos. ¿Puedo poner aquí los barcos que tú quieras? Sí, aquí puedes. Bueno, si mandas a un barco que tenga un botín, lo pierdes. El botín. Por ejemplo, si tú mandas a uno de estos dos, pierdes el botín que tienes debajo. Bueno, bueno, todo. Vale. Pues listo, vamos allá. Venga, mueve bien, mueve bien. Vale. Vamos. Y no lo tiras. ¿Qué hay? Bueno, pues ahí estoy viendo yo potencia, ¿eh? O sea, esto es un 4, ¿eh? Cuidado. Vale. Hostia, yo tengo los cañones. Bueno, pues mira. Vas tú, Guille, primero. Vale. Tengo también el cañón de largas distancias. Que sería como... Como si fuera una carta, ¿vale? Si quieres poner una carta mejor así. No llegas. No llego. Y por ahí no hay nadie. Aquí tampoco llegas. No. No llegas a ningún lado. Tendrías que moverte. Si quieres primero puedes moverte y después lo que tú quieras. Hombre, quiero moverme. Pues... Hacia abajo. Vale. Pues muévete. Pones una carta mismo. Esta de aquí mismo. Sí. Y te mueves ahí. Justamente aquí y tú. Prácticamente. Ahí se ve. Perfecto. Sí, se ve. Se ve sin problema. Creo que enfoca bien. Y voy yo, ¿no? Bueno, pues mira. Yo tengo aquí a la Gran Berta. Y voy a pegar un cañonazo. Claro que sí. Que además con el cañonazo de mi Gran Berta puedo llegar a donde sea. Y directamente me cargo a este barco aquí. Es un favor, ¿eh? Sí. Si lo sabes que es un favor. Así que he dicho. Pues yo le voy a meter un cañonazo a este. Vale. Pues he dicho. Qué botón de novela. ¿Guille? ¿Qué vas a hacer ahora? Puedes atacar a gran alcance tú, ¿no? Sí. No sé caso. Pues vuelvo a volverme con el libro barco. Te puedo volver otra vez. Vale. Pues pones esto aquí. Vale. Justo ahí. Y te pones. Perfecto. Dani. Yo me gasto... Ostras. Tom y Farco han salido disparos. O sea, es alucinante. Sí, ¿no? Yo me gasto... Me muevo allí. Vale. En la supervela. Ah, pues tiene la supervela. Te mueve. La supervela que me queda ahí. Vale. Perfecto. Pues muy bien. Pues voy yo y como estoy viendo el plan... Bueno, pues nada. Voy a moverme por moverme, en verdad. Gasto mi supervela. O sea, gasto una vela. No, mi supervela. Yo no tengo. Para moverme a distancia normal. Así que me muevo para acá. No me va a servir de nada. Lo sé, pero bueno. ¿Guille? Yo, bueno, le pego un cañonazo. Así que sí, le pego un cañonazo. Te cargas a este. Que sería hundido, ¿no? Sí. Es verdad, me ha saltado Dani. Vale, sin problema. Me moverme. Entonces me tocaría a mí. Bueno, pues gasto otra vez mi vela. Para moverme otra vez más. Y ya contaba con que tú no ibas a hacer nada. Claro, claro, claro. Lo que tiene. Y le pegas un cañonazo tú, efectivamente. No podía hacer nada. Es que no llegaba yo. Hubiera llegado el que mataba a Guille. Pero bueno. Este sí que lo mata. Lo manda hundido. Esto, recuperamos nuestros dados. No hemos sido derrotados, por lo menos. Y que esto por aquí, los dos dados blancos tuyos por ahí. Yo he sacado todo cañón. O sea, que no había manera, ¿eh? Vale. Pues listo. Ahora sí que sí. Vamos allá con las recompensas. Primero, yo tengo un barco hundido. Esto me da una moneda. Yo dos. Y tú te das dos monedas. Y tú una monedita. Vale. Esto fuera. Y le echo. Y ahora pues vamos con la recompensa de aquí. Que son cuatro botines. Cuatro botincitos. Este barco está aquí. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Vamos sacando rapidito. Tengo, pues, uno, dos. Tres. Y cuatro. Vale. Pues yo me voy a quedar con esto. Me voy a quedar con esto. Y me voy a quedar con esto. Básicamente. Y esto lo voy a devolver. Bueno, un poquitito salió. Vale. Ah, tú has sido torpe. ¿Por qué? Porque esto lo podías haber... Preparado otra vez, pero no hay igual. Claro, claro. Estaba igual así. No llegaba por tu uno. Sí, ya. No llegaba por tu uno. Yo creo que sí, ¿no? ¿Te vas a quedar con esto? Sí, básicamente. Quedarte más con esto es inútil. O sea, es que tienes muso, además. Por todo. Que no te sirven de nada. Vale. Bueno, pues, Guille, empezar con el mercado. ¿Vas a hacer algún cambio? Eh, no. ¿Tú, Dani? No, yo tampoco. Así que, perfecto. Vamos con la taberna. La taberna que lo utilizo. Bueno, pues coge tres. Toma tres. ¿Tú lo dices? Yo sí, yo también. Me he gasto estos dos. Me he gasto estos dos. Y coge los tres. Y, vale, uno, dos y tres para mí. Y uno, dos y tres para ti. Vale, vamos a ir rapidito. Bueno, pues, me quedo con este. Y esto va al pará. Me he quedado con uno que dice que en el reñidero puedo gastar uno de especias para ganar una moneda. Que no va a venir nada mal. Yo me quedo para preparar una, ¿verdad? Y me quedo con preparar una mejora. Vale, perfecto. Las mejoras las puedes recuperar tú. Pero no tienes ninguna mejora que, bueno. Sí, tengo esto. Pero esa no la puedes gastar. Esa no la agotas. Bueno, pues intenta comprar. Claro, tú ves que vas a comprar una hora, ¿verdad? Una hora. Pero sí. Vale. Vamos al astillero. Yo sí que voy a comprar, ¿vale? Voy a gastar uno de estos. Ah, perdón. El astillero. Yo voy a comprarme una boteca. Yo también. Mira. Sí, no. Estoy viendo ya que está la cosa más apretada. Sí, sí. Y el barco del amor vuelve a crecer. La gran Berta. Ahí. Y vale, Guille, entonces ahora sí que sí lo de las mejoras, ¿no? Sí. Tú te vas a poner, vas a comprar una mejora, ¿no? Sí. Tres cartas. Una, dos y tres, justo. Y tú también. Otra. Pues, ahí tienes una. Vamos a cogerla por ahí. Cógelo. Y vamos a barajar esto. Qué chorra es esta. ¿Y qué es lo que hace? Después de cada aventura, ganas una moneda, si no perdiste ningún barco y hundiste al menos un barco en el mismo. Ah, bueno. Sí, ganarías una moneda extra. Vale. ¿Te puedo preguntar? Sí. ¿Cambias la potencia de fuego de uno de tus barcos a cualquier otro resultado? Sí. O sea, que en vez de salir esto, puedes ponerlo a un seis, por ejemplo, si no te conviene. Vale. ¿Y este qué sería? Durante un momento puedes hundir cualquier barco que se encuentre en tu trayectoria. Sí. O sea, vas para adelante y vas hundiendo barcos. Lo vas quitando del medio. Bueno, pues me quedo con este. Pero, ojo, cuidado, que no recibes monedas por los barcos que hundes así, ¿eh? Ya. Pero igual te contigo que cero. Yo me voy a quedar. Sí, bueno, pero esto para lo que sirve es para quitar a que los otros jugadores no cojan barcos. Ah, ¿y este? Ese es mejor. Porque ese lo que hace es que puedes coger. Tú imagínate que tú tienes dos cañones y dices, ¿para qué quiero yo otro cañón? Pues cambio a un de hecho. Claro, sí, es lo mejor. Además que yo creo que ese va a ser mejor y tal. Esta va acá. Ese es la polea, ¿no? La polea. Sí, esto está por aquí. Aquí está. La pones por la parte de arriba. ¿Cuántas rondas queda más o menos? Una. Nada más. O sea, queda la última ya, la última aventura. Es importante también. Sí, claro. Eso es. ¿Y yo estoy entre estos dos, tíos? ¿Entre la bodega? La bodega viene muy bien, pero claro, también es verdad que depende también de lo que he hecho. Este es uno de tus barcos, pueden tener más una. Este es mejor, yo creo que este es mejor. Quedando una. Sí, yo creo que sí, porque sí, efectivamente. O sea, al principio para coger más de hecho y tal. Y además, este viene mejor para el modo que no es la introducción, ¿vale? Porque en el modo introductorio está muy limitado. O sea, está limitado a las aventuras que hay, son más cortas y tal. En el otro no. En el otro, fijaros que en la misión número tres, por ejemplo, hay tres misiones. Claro. Claro, entonces son más seguidas y claro, tienen menos... Tienen más posibilidades de que se te agoten los de estos o cosas así, ¿vale? O que cojan más barcos o que cojan más cosas. Bueno, dicho esto, vamos ahora al riñidero, que yo sí que gasto esto y gasto esto, que me da uno y uno. Una moneda y una moneda. ¿Riñidero qué? Para coger dinero. Y una moneda por la minera. ¿Y tú gastas también uno? Tú no tenías dinero, ¿no? No. Esto es para eso. ¿Puedes comprar un cuadro? Pues ya no puedes comprar cuadro, tienes que comprar un garfio. Un garfio. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos. Seis, ¿no? Seis de moneda. Se da siete puntos. Un garfio, ¿eh? O una pata de palo. O una pata de palo, efectivamente. Yo se iba de garfio. Vale, y ahora aquí lo que puedes comprar es un sirviente fiel. Ah, mira, sí. Un mayordomo. Un mayordomo, efectivamente. Bueno, pues... Eso sí, vale siete, ¿eh? Cuidado que es caro, ¿eh? Claro. Sí, ahora a lo mejor puedes juntar. Vale. Que tiene más cuaditado. Tres, cuatro y cinco. Tampoco te... No sé yo. Vale. Pues entonces yo y yo. Vale, pues empezamos aquí. Que además este hay que coger porque este tiene... Efectivamente tiene ya una islita en medio. Y dice lo siguiente. La isla maldita. La armada te persigue y los mercaderes se han ocultado. Y ahora tenemos tres barcos verdes. Tres barcos rojos. Bien encargadito. Además tienen también andanada. Vale, cuidado con eso. Y en lugar de robar cuatro botines, puedes robar tres botines y un marinero. Vale. Vale. Y dice... Alcanzas los barcos mercantes en las cercanías de la isla rocosa. Ten cuidado. Estas rocas parecen peligrosas. La isla se pone en la caja marítima antes de que el varón deje caer los dados. Esta pequeña isla bloquea el movimiento y tus barcos terminan en la isla o incluso si tocan la isla acabarán embarrancados y no podrán moverse. Vale. Algunas aventuras te darán algo más que botín. En esta, por ejemplo, podemos conseguir marineros cuyos barcos acabarán embarrancados en la isla. ¿Vale? O sea, esta aventura te recompensará con los marineros cuyos barcos acabaron embarrancados en la isla. Vale. Tu fortuna no durará para siempre. No realices la visita habitual al puerto. En su lugar continúa con cazados. Que es ya la última y la más peligrosa de todas. Así que bueno, pues decidí con qué vamos. Yo voy a ir con... Yo voy a ir con todo. Básicamente al principio. La primera está bien. Y de todas formas aquí no hay lo de que explota. Lo que sí que puede haber son andanadas. Y bueno, pues recordad que tenemos lo de andanada. Que es que si sale el icono del barco, hace andanada uno. O sea, que mata a un barco. Ojo que los verdes también tienen andanada. Sí, ahora es todo. Vamos allá. Uy, Guille. Guille, tu barco queda varado en la isla. Y creo que no ha salido nada de andanadas, ¿no? No, efectivamente no ha salido nada de andanadas. Así que no hay eventos de los jugadores. Vamos nosotros. Sí, eso es que es un 4, ¿vale? Eso es como un 4. O sea, que básicamente estos se van a hundir, ¿vale? Entre ellos dos. Si son dos números iguales, se hunden entre ellos. Y uno va... O sea, tu barco va aquí y el otro va aquí, ¿vale? Siempre es por lo más cercano. Ah, bueno, claro. Si tienes más uno, pues nada. De potencia. Perfectamente. Todos tus barcos tienen lo que tú quieras. Tú escoges lo que te convenga, ¿vale? O uno de tus barcos tiene potencia. Sí, lo que tú quieras. Vale, pues voy yo primero, ¿no? Como os he dicho, ¿no? Pues bueno, mira. Como Guille está aquí ya pegado, ¿vale? Pues yo, básicamente. Sabemos que esto está a distancia de carta, ¿vale? Yo me voy a poner justamente aquí con Guille. ¿Vale? Estamos los dos pegaditos. Así que sin problema. Bueno, te voy a preguntar. Y si yo me pego aquí a estos dos, ¿qué pasa? Pues derrotas a los dos. O abordas a los dos, incluso. Claro, sí. Ah, verdad. Gastando una vela, por cierto. No tengo ningún cañón, ¿no? Joder. Ningún cañón me ha salido, Guille. Es que no me salen, ¿eh? Vale, pues mira. Voy a hacer una cosa. Que es que... No me sirve de nada, ¿no? No me sirve de nada, no. No voy a hacer nada. Que no me sirve de nada. Me pego a estos dos. Efectivamente, gastan una vela, ¿no? Te pegas ahí. Vale, pues pegas a los dos, efectivamente. Sin problema. Guille. Yo le pego un cañonazo a esto. Oh, cuidado. Que todo lo que gastemos ahora, luego no lo tenemos, ¿eh? Sí, sí, sí. No hay problema. Yo le pego un cañonazo a esto. Que ahora viene... Esto te lo llevas en hundido. Eh... ¿Le das la vuelta al cañón? Eso sí. Yo no voy a hacer más nada. Porque no puedo, básicamente. No puedo. Yo... Bueno, espérate. Sí que puedo. Sí que puedo. Espérate. Espérate. Sí. Puedes matar algún cañón. Yo puedo venirme aquí. Y por lo menos... Esta yo me acerca que Guille, ¿no? Sí, sí. Está bien. Bueno. Bueno, voy yo. Me acerco con la supervela. Eh, no. Si pasas por ahí en medio, no puedes. A ver, pues dame la de esto. ¿Yo puedo hacer rondas? Sí, sí. Puedes ir rotando y tal, ¿sabes? Así que sin problema. Ve cogiendo una carta y la vas poniendo como quiera. Pero yo creo que sí que llegan. Hay tres alcances. Es una. Sí. Dos. Bueno, te doy. Sí, sí. Sin problema, lo pones ahí pegado. Y encima me lo pones aquí. Ahí. Ahí. Bueno, pues nada. Tengo que ponerme ahí. Bueno, no pasa nada. O sea, a ver. Si... Vas tú, Guille. A la salga. Utilizo... ¿Los cañones de esto los puedes mover también? Sí, claro. Bueno, pues lo muevo aquí como... Creo que es la misma distancia de... Bueno, pero no... Pero el cañón, ten cuidado que te da, ¿no? Ese tiene cuatro. Claro, el cañón es un cuatro, ¿eh? Y tu cañón no es cero, es tres. Es tres. Bueno, ¿puedo utilizar una mejora? Sí, claro. Esa mejora creo que hace. Esa mejora que lo que hace es que yo puedo cambiar la potencia de flora de uno de tu barco a otro resultado de otro. Efectivamente. De todo lo que yo quiera. Y le puedo cambiarlo a C. Esto lo pones aquí y cambias esto a un C, ¿no? Sí. O sea, efectivamente, muy bien. Eso, o sea, le das la vuelta a la vela. ¿Hemos dicho, no lo has gastado? Sí, la vela y esto también, ¿no? Perfecto. Bueno, pues entonces sí, que yo voy a gastar mi otra vela. Y pues me voy a pegar al barco aquí, obviamente, ¿vale? Bueno, en verdad, se puede pasar por el barco, ¿vale? Y por el tupo. Así que sí, ahora sí. ¿Listón? ¿Vais a gastar algo más? Sí. Un segundito. ¿Yo puedo sacar mi barco de la vela ahí? No, no se pueden... Están embarrancados, se quedan ahí. Y dos... Allí llego. ¿A dónde? Ah, no, tengo uno. Pero si hago esto, preparo una vela... ¿Pero para qué vas a llegar allí? ¿A dónde quieres llegar, Dani? No, a nada. Claro, sí, sí. Aquí ya esto es todo. Yo lo que hago mi turno es preparo... No, no, eso después de terminar la batalla. Vale, listo. Vamos por parte, ¿vale? Esto, Guille, lo aborda. Y yo lo abordo también uno, ¿vale? Estábamos los dos pegados. Aquí tú abordas uno. Sí, ¿no? Y yo abordo otro. Estábamos los dos pegados. Tú aquí abordas dos. Estos dos son para ti. Y tú, Guille, aquí abordas uno. Bueno. ¿Listo? Vale, pues vamos allá. Primero, ¿alguno tiene un barco hundido? Tú y yo nos podíamos ir aquí rozando, ¿no? No, estábamos ahí. Yo no tengo un barco hundido. Tú tienes un barco hundido, ¿no? Pues te llevas una moneda y el barco fuera. Perfecto. Y ahora vamos con los barcos que tengamos abordados. Yo tengo un barco abordado. Me llevo una moneda. Y me llevo un tesorito por el barco abordado. Por aquí, que es uno de oro. Y tengo otro barco abordado. Me llevo otro dedo de dinero. Y otro tesorito. Que es muy bueno de estos. Vale, perfecto. Tú tienes, bueno, tienes tres barcos abordados, ¿eh? Bueno, lo cojo del tirón, ¿no? Sí, cojo del tirón. ¿Del tirón de estas monedas, no? Sí. Otro tesorito. Aquí hay tres. ¿Vos cogiendo ya teme lo mío? Sí, sí, que es. Vale, yo cojo dos. Dos monedas. Y coge. Uno y dos. Bueno, que decía ahí de los... Y ahora vamos a ver. En lugar de coger cuatro, podemos coger ahora cuatro fisas de ahí, ¿vale? Y en lugar de coger cuatro, podemos coger cuatro y un marinero. ¿Cuatro y un marinero? Tres y un marinero, perdón. Cuatro o tres y un marinero. Vale, pues yo cojo tres. Voy a coger uno por ahí. Dos y tres por aquí. Y cojo un marinero también. Yo también quiero un marinero. Dame uno. Ya me quedo, pues, esto. No está mal. Uno. Dale. Puede gastar dos del mismo tipo para ganar una moneda. Bueno, pues ni está mal. Oye, mira. Además lo voy a hacer ahora. Los barcos los cogemos, por cierto. Uno. Y tú, ¿qué te toca a ti? Muy bueno. O sea, este puedo gastar dos iguales por un... Y tres. Para ganar una moneda. Y un marinero también, que es... Gasto uno de tesoro para robar dos tesoros y conservar uno de ellos. Vale, pues ni está mal. Es por si te has salido tesoros que no te interese. Vale, pues mira. Voy a hacer una cosa, que es gastar estos dos que son iguales, ¿vale? Estos dos que son iguales para ganar una moneda. Vale. Yo gasto uno de este. Uno de tela para escoger dos. Coger dos y quedarte con uno, ¿no? Sí. Cojo dos. En el reñidero, ¿qué es? El reñidero es hecho aquí. Cojo dos, cojo dos, cojo dos. A ver, dinero. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pues me quedo uno de estos. Vale. Tened en cuenta los barcos que tenéis, o sea, que luego si queráis... ¿Tú qué vas a hacer? Entonces yo que tengo tres barcos. Yo tengo dos ahí, así que... Este se queda. Quedaron los objetos que queráis, ¿vale? Y gastar los marineros que queráis, claro. A mí uno se me quedó parado, ¿no? No, eso no pasa nada. O sea, es que no podías moverlo. Lo que pasa es que no podías moverlo durante la batalla. Preparar una vela. Vale, por el tío aquel, ¿no? Vale. Y preparas un cañón que no tenía gastado. No, pero no tengo cañones gastados. Él sí tiene cañones gastados, así que puedes preparar los cañones. ¿Lo giras? No, no, no los gires. Es una vez por alta mal, ¿vale? No, por el de vuelta. Es igual, o sea, que... Y yo puedo mejorar... También puedes recuperar la vela, una vela... Una vela y una mejora. Y una mejora también, ¿verdad? Efectivamente, tu personaje. Vale. Pues yo que no he gastado nada más que la super vela, que voy a coger este. Y utiliza... Bien visto, bien visto, para recuperarte la super vela. Muy bien. Esto tienes que dar la vuelta, no a esto, sino al... Ah, no, esto no se le da la vuelta, ¿eh? ¿Cómo que no se le da la vuelta? No, no. O sea, esto es una habilidad pasiva. Que dice, utiliza un marinero y otro... Esto es la fase de activación del marinero, pues ya está. Y cada vez lo puedo utilizar. Prácticamente. Pues listo. Pues nada, pues vamos con el final. Ah, no, si tengo ya hasta todo. Claro, primero hasta todo, por lo que quieras. Ten en cuenta que ahora viene una partida final. Así que bueno, pues vamos a ir con la batalla final, que es ya la pelea contra Norrington, si no me equivoco. Castados. El mismísimo almirante Norrington va por ti. Tenemos tres dados rojos y uno naranja, que esto ya es lo más fuerte. Y nada, pues aquí dan dos botines nada más. Además hay andanada. Que... O sea, cuidado. Si ahora sale la cara de calavera, ahora lo lo explicará, va a ver andanada y volvemos a lanzar. Si sale otra vez calavera, andanada y volvemos a lanzar. O sea, que se puede liar muchísimo. Así que bueno, dice... A tan solo de cuatro nudos del puerto y nos persigue la armada. Y ahora está dirigida por el mismísimo... Por el más temible de sus almirantes. Algunas aventuras incluyen enemigos realmente mortíferos y pueden resultar más peligrosas. En esta aventura, el dado naranja es el almirante Norrington. De la armada real. Y cada vez que obtenga la calavera, hundirá el barco del jugador más cercano. O sea, que aquí podemos irnos todos a pique. Y después deberá volver a lanzarse. Si obtiene más de hacer y vuelve a salir, pues volverá a hundir, ¿vale? Esta es la aventura final y proporciona poco botín en comparación con las anteriores aventuras. Esta batalla es por la gloria y el honor. Y por las monedas, claro. Un de estos malditos barcos de la armada. Llegas a puerto y estalla en el vitoreo. Todo el mundo ha oído las ensañas de tus combates contra el almirante Norrington. Realiza una visita al puerto y se termina la partida. Así que listo. Si salen, esto es más 5. Vamos bien, creo. No está habiendo problema. Así que bueno, pues yo voy a utilizar mis dos barcos que me quedan. No tengo más vela ni nada. Así que básicamente esto es lo que tengo. ¿Alguien pone algo más? ¿Qué voy a poner? ¿A qué ponerte los barcos? No, los barcos que queráis. O si no os queréis mandar ninguno, no os mandáis ninguno. Pero no ganamos nada. Efectivamente. Pero tampoco perdemos nada. Claro, también es verdad. Podemos perder los barcos. También es verdad. Pero yo no mando nada. Yo es más, voy a mandar hasta tres barcos porque esto de aquí lo puedo cometer yo aquí. Yo tengo ya todos los botines. Bueno, pues yo me puedo llevar monedas. Me puedo llevar monedas. Yo me puedo llevar monedas. Aquí te puedes llevar monedas. Dinero también es verdad. El dinero hace falta. Pero ya tengo las monedas. También puede salir que yo hunde todo. ¿Cómo? Que puede salir que hunda todo y me lo quede yo todo. Como veáis. Yo voy a echar una. Perdería lo que tengas en el resto. Perfecto. Vale, pues pierdes una de esta. No. ¿Tú nada, Villa? Que claro, lo siento perfecto ahí. Está contentito, ¿no? Con tu... Ya, bueno, voy a perder el barco. Un cañón. Perfecto. Ahí ya me cargo uno. Bueno, pues vamos a ver. A ver. Mira. Pues vamos a ver. Primero, ¿no? Vamos a utilizar... Voy yo. Y utilizo a mi gran Berta. Que viene cargadita. Y le pego un cañonazo. ¿No puedo pegar un cañonazo a cualquiera? Me voy a cargar al Norrington. Me lo quedo yo. Que no da... Da igual, pero... Por lo menos me cargo a Norrington. Está bien, ¿no? Está bien, por eso. Así que ahora toca a ti. Vale. Voy a pegarle un cañonazo a este. Que tengo que ser doble. Tiene potencia a dos. O sea, tiene alcance doble, ¿no? O sea, pues llegas allí sin problema, ¿no? Lo hundes. La verdad. La parte hundida. Y yo, pues, voy a pegarle un cañonazo. Voy a pegarle un cañonazo a este de ahí, ¿no? Lo creo, ¿no? Claro, si es que llega, ¿no? Sí. Sí, es un cañón normal. Es un cañón normal. Que yo creo que llega, ¿no? Un culito. De carta, sin problema, sí. Así que derroto a F y para acá. Te he hecho la supervela. Me pego a este. Cuidado, ¿eh? Que eso te hunde. No, yo tengo que ir potencia a estos seis. Ah, claro, sí. Espera, uno de tus barcos tiene potencia seis. O bien uno de tus barcos. Sí, efectivamente. Yo no tengo más nada que hacer. Así que nada. Pues listo. Ahora sí que sí. Esto es potencia... Uno de tus barcos tiene potencia seis. Por tanto, este lo hunde. Lo aborda, mejor dicho. Y listo. Pues nada más. Oye, no está mal. Porque no nos has hundido. Y por lo menos hemos salido bien parados. Así que nada. Ahora quitamos esto así. Ya se va a terminar. Y lo primero. Barcos hundidos. Yo tengo aquí dos. Por tanto, son dos monedas que me llevo. Bueno, dos monedas. Que, por cierto, voy a cambiar. ¿Vale? Hago un cambio de cinco. Por una de oro. Por una de oro. Que son cinco, pues. Tres, cuatro y cinco. Yo también tengo cinco. Esto por ahí y cinco por ahí. Cuatro, cinco. Vale. Esto por aquí. Y ahora, pues, coge uno de oro. Para ti. Y yo, pues, esta lado del barco hundido. ¿Tú tienes algún barco hundido entonces? Sí, uno. ¿Ves? Un barco hundido para ti. Listo. Y ahora. ¿Barcos abordados? Uno. Tú tienes uno para ti. Y te llevas una monedita. Y un objeto. ¿Qué es lo mismo? Y listo. Y yo me llevo dos. O sea, y los dos nos llevamos dos. De hecho, dos botines, ¿vale? Que son dos botines por ahí. Te voy a poner este y este. Tú no. Porque no has participado en la batalla. Claro. ¿Qué? No te llevas de aquí porque no has participado en la batalla. Ah, no, no, no. Ah, vale. Listo. Pues ahora sí que sí. Ya terminamos. Vamos a ir a la parte final. ¿Alguien quiere cambiar algo? Yo. Tú vas a hacer cambio. Sí. Intenta las dos. Efectivamente. Por una de... Una de... De oro. De oro. Bueno, pues pones una de estas como si fuera una de oro, ¿vale? Una de oro. Perfecto. Yo no voy a cambiar nada. Bueno, espérate. Yo aquí, antes de llegar, ¿yo puedo utilizar tu habilidad? Sí, claro. Y yo te he de descartar estas dos, que no las quiero. Sí, claro, claro. Seriamente. Gasto esta y esta me la quiero. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí. Seriamente, ¿no? Sí, sí. Te llevas una moneda, ¿no? Nomadito. Por la habilidad de mi mariner. Efectivamente. Pues listo. Ahora sí que sí. Vamos por aquí. ¿Tú vas a hacer algún cambio o no? Eh... No. No, no. Vale. Eh... Marineros. Yo sí. Ya... No. Yo no. ¿Tú? ¿Tampoco? Vale, pues entonces no sé por qué estoy parando. Así que, astillero. ¿Alguien va a gastar los astilleros? Yo sí. No. Yo no, tampoco. Nada. Taller, yo sí. Ya sí. Voy primero yo, que gasto... Yo no es que puedo tener un taller, ¿no? No puedo tener dos, ¿no? Sí. Taller, eso se pueden crear uno y astillero lo mismo. Uno nada más, ¿vale? Vale. Aquí sí que se puede cambiar todo lo que se tenga, ¿vale? Vale. Sí, dame tres a mí. Y cógete todo. ¡Uuuuuh! Ah, casado. Es la que estábamos buscando. Me quedo con el camarote lujoso que mi capitán, por lo menos, mi capitana. Ojo, que es mi capitana. Está dominando el barco del amor. Y tengo un camarote. No me vale para nada, nada lo tengo. Lujoso. Que ni tan mal. Por ahí. Y esto por fuera. Como no me vale ninguna, porque siento hasta hasta que ya hemos terminado. Sí. Me voy a pillar el lorito, que me hace gracia. El loro, el loro, siempre. O sea, el loro, además, va en el mástil, va por aquí. Claro que sí, lorito. Y tú, Villa. No sé, como hemos terminado, ¿no? Sí, claro, no te va a dar nada a punto. Bueno, mira, pues cojo este, que me hace gracia. Sí, hombre, claro. Esto es el... Donde se encuentra ese. A ver. No lo veo por aquí. Igual no se ha destroquelado o algo. O está metido en algún lado. Pero... Bueno, quédate la carta. Sí, quédate la carta. Pero me parece raro. Igual no se ha destroquelado de la caja, así que ahora lo veremos. Bueno, ya está. Listo. Y... Y nos queda reñidero, que yo sí que vendo esto. Vendo esto. Que vendo dos. Yo le reñidero voy a cambiar por la habilidad de aquí el amigo, que dice que gasta hasta tres del mismo tipo. Sí. Para ganar tres monedas de oro más una, cuatro. Vale, pues una, dos, tres y cuatro. Y tú, dos. Que esto era uno de oro, ¿no? Muchísimo. Perfecto. Pues listo. Toma, vamos a la diciembre. Listo. Bueno, pues creo que gana Dani, ¿no? Bueno, no sé. Porque tiene razón. Voy yo primero. Así que con siete. Tiene aquí cinco. Tiene una vacía. Pero yo tengo que comprar. Con siete me compro esto. Vale. Y no tengo para comprar el siguiente, así que te toca a ti. Pues diez. Claro. Este vale oso. Este vale oso. Ah, este vale ocho. Claro, el siguiente vale oso. Cinco. Sí, bueno. Bueno, si coges ese, toma dos. Vale, básicamente. Y Guille no puede comprar el siguiente. Porque no tiene nueve. Y además el siguiente es una isla, ¿eh? La pequeña isla de... Yo quería la isla. Así que nada, pues vamos a contar los puntos. Yo creo que gana Dani sin problema. Siete y tres son once. Y ya, Dani. Nueve, diez. Dieciocho. Guau. No, ya tienes dos. Sí, tú tienes tres, así que sin problema. Así que, pues nada más. O sea... ¡Wiii! Juego rápido, ¿verdad? De lado y la gracia, hombre. Es chulo. Sí que es verdad que el juego, la aventura inicial es muy simple porque no tiene nada. Pero claro, es para aprender a jugar y demás. Aquí pues dice, por fin, ya puedes jugar tu primera de escenario al completo y continuar tu aventura, o sea, tu lucha contra el almirante Norrington. Pues ya ves que después... Es muy de aventura, ¿no? De continuar una aventura. Y además luego pues tenemos aquí que se montan y además tengo una aventura final que es en morado, que son bastante difíciles. Yo las he jugado y cuestan. Y además pues claro, las gracias son las aventuras que hay y cómo se van montando. Hay barcos que se quedan en el centro fijo y entonces tienes que lanzarlos sobre ese barco y todo. Está muy guay. La verdad que cambia mucho. Fijaros lo que es la preparación, por ejemplo, de este, que se pone así. O sea, en línea recta. Se pone línea recta y tienes que tirar encima. Claro, y se van moviendo y todo. Muy guay, un juego rapidito, ¿verdad? Se ha alargado un poquito la partida, pero es un juego que está muy chulo. Así que nada más. Esto es Galeones, Cañones y Doblones. Si tenéis alguna duda, cualquier pregunta o cualquier petición, ya sabéis que en los comentarios os respondemos al momento. Si y no, ya sabéis que en las redes sociales también respondemos al instante. Creo que no me comas nada. Dani nos ha pegado una paliza. Lleva constante el día de hoy. Así que nada más. Ya lo último he recordado. Suscribiros y darle un buen like al vídeo. Nos vemos en la próxima. Adiós.